Música esta es la última entrada de cárcel en la primera entrada de cárcel en la primera entrada de cárcel no, 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 no Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nos encontramos en la colonia Viva Cárdenas del municipio de San Fernando y hace unos momentos nos informaron del desprendimiento de una pared montañosa que cayó encima de una vivienda y nos informan de que cuatro personas perdieron la vida una mujer de la tercera edad y sus tres nietos de cuatro, cinco y siete años es la información preliminar que tenemos los cuerpos fueron rescatados por los vecinos, los cuatro y llevados a un hospital indican de que servicios periciales de la Fiscalía General del Estado se han encargado de hacer el traslado de los cuerpos al anfiteatro para continuar con las investigaciones indican de que debido a las intensas lluvias y al desgaje de esta pared montañosa pues terminaron sepultados las cuatro personas una señora de la tercera edad y tres menores esta es la información que tenemos aquí en la colonia Viva Cárdenas del municipio de San Fernando la 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 ¡Gracias! ¡Díganme! ¡Vamos! ¡Díganme! 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 Dicen que salió uno. Uno más intentó salir, pero no lo han confirmado hasta el momento pero si hay uno que se salvó así es este se llama barrio se llama barrio San Miguel ya está y 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 la información preliminar que tenemos muy probablemente la información vaya vaya cambiando debido a las investigaciones que haga protección civil y que hagan las autoridades correspondientes pero la información preliminar es de que murió falleció quedaron sepultados tres menores y una persona de la tercera edad y 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 los cuerpos fueron rescatados por los vecinos les comentaba llevados a un hospital allá permanecen y hasta aquel punto fue la fiscalía general del estado para hacer el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos al anfiteatro fueron rescatados por los mismos vecinos quienes escucharon el estruendoso sonido y salieron a ver que había sucedido y era esta desgracia e por lo que los cuerpos fueron llevados a un hospital los los cadáveres allá en san fernando lo que es el centro de san fernando pues bueno esta es la información que tenemos en estos momentos aquí en la colonia viva cárdenas del municipio de san fernando esta es la información preliminar que tenemos la repetimos muy probablemente los datos el contexto cambie tal vez por parte de las instancias de seguridad y rescate pero el hecho en sí el hecho confirmado es de que son cuatro personas las que perdieron la vida aquí en esta en este punto en esta colonia ubicada en el municipio de san fernando bien mmm tengan todos muy buenas noches bien 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 bien